Cae la noche Y en oración una luz entra en mi habitación Dulce y brillante siento su voz Seré la madre del mismo Dios Y en el pesebre junto a José Vienen pastores de todo veneno Seré el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Sigue en la estrella Llena de luz La Virgen canta Al niño Jesús Y nada sin ella Nada sin Él Virgen bendita Madre y Mujer Nada sin ella Nada sin Él Virgen bendita Madre y Mujer Seguí las huellas De mi Mesías Y sus palabras Son mi razón Siempre en silencio Miro sus pasos Todo lo guardo En mi corazón Santo Cordero Muere en la cruz Ver despojado A su Hijo Jesús Pero no duda Pero no duda La Madre de Dios La Madre de Dios La tumba vacía Él resucitó Él resucitó Y nada sin ella Y nada sin Él Virgen bendita Madre y Mujer 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 Y nada sin ella, nada sin Él, Virgen bendita, Madre y Mujer Y nada sin ella, nada sin Él, Virgen bendita, Madre y Mujer Y nada sin ella, nada sin ella, nada sin ella, nada sin ella